Estos recuerdos le producen nostalgia a Don Cristóbal, memorias de hace 30 años cuando se dedicaba en cuerpo y alma al atletismo, disciplina que conoció por una casualidad y de la que se enamoró de inmediato. Porque en la fábrica Texil donde yo trabajaba la mayoría eran de Cholula, y una vez me invitaron a ir a La Villita en carrera de relevos, y me vieron que corría bien, según ellos, y me dijeron, soy chaparrito, prepárate para una carrera que hacen de Zócalo, de Puebla, de Cholula. Don Cirilo terminó en quinceavo lugar y desde entonces nació su pasión por correr. A sus 21 años empezó a entrenar diario y a cosechar éxitos ganando más de 400 trofeos en carreras de todo tipo. Pues había que trabajar, mal comido, bueno digo mal comido, no comía lo que debe comer un deportista, comía lo que Dios socorría. Y pues trabajaba nueve horas, llegaba, salía a las cuatro, a las cinco ya estaba acá. En lugar de comer, que mi esposa guisaba bien sabroso, olía sabroso, digo no, vámonos, vamos a correr, una hora, hora y media, todos los días. Pero sin duda su más grande logro y orgullo fue en 1986, cuando teniendo 40 años, un sábado ganó segundo lugar en una prueba de 12 kilómetros y al día siguiente ganó el primer puesto en el Maratón de Puebla, 42 kilómetros y 190 metros, que corrió junto a los mejores en su tiempo. Lastimado de las piernas, pero no del alma, Don Cirilo pasó la prueba y triunfó contundentemente. Ya llegué, la meta fue en Plaza Dorada, sentí bien bonito y me acuerdo que dijeron en el equipo de sonido, oh señores jueces, con ese corredor, por el número, llevaba número de máster, máster de 40 años, y según no creía que yo tenía ya 40 años. Y que grita la gente, si es Cirilo, es el chaparro, es Cirilo el de Chachapa. No, ya no investigaron más de mi edad. Luego de tantos éxitos, Don Cirilo se dedicó a formar grandes corredores. Fue la inspiración para muchos atletas que han ganado premios internacionales, corredores y entrenadores que reconocen el valor que Don Cirilo tuvo para enfrentarse a retos, pese a haber empezado relativamente tarde su carrera en el atletismo. De hecho, el señor Cirilo invita a mi papá a correr, de ahí nosotros nos integramos también como chicos, éramos niños, y de ahí llegar a donde ahorita hemos llegado, gracias a ese gran inicio. Hoy en día, con 71 años de edad, Don Cirilo vive arropado por su gente, seis hijos que se dicen orgullosos de portar su apellido y llevar esta historia a cuestas. Una familia que apoya su idea de descubrir nuevos talentos y poder entrenarlos en un nuevo espacio en su natal Chachapa, donde hasta ahora no existen pistas para preparar a los futuros atletas. Pues nos ayudará para gestionar una pista, ahí al pie del cerro, hay una unidad deportiva. Hay campos para fútbol y veis nada más. Y en alguno de esos campos creo que cabe una pista. Él es Don Cirilo Morales, el chaparro de Chachapa, un gran atleta poblano que vivirá en la historia de nuestro estado y que no quiere ser olvidado. Con información de Sandra Ortiz, a quien corresponda.